Hola, esta vez vamos a ir viendo los acordes de séptima. Voy a tomar nada más el ejemplo, dos ejemplos de cada acorde para no hacerlo muy extenso. Entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar primero cómo se arman los acordes. Recordando que tenemos la fórmula de 4-3, por ejemplo. Este es un acorde mayor y se forma 4-3. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser nuestro ancle, comenzamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, nuestra primera triada. Y luego aquí nos anclamos y empezamos a contar acá. 1, 2, 3. Entonces tenemos aquí 4-3. Esto es un repaso, esto ya lo vimos en otro video. En el video de acordes básicos. Entonces damos un repaso rápido. Ahora vamos a el otro acorde, que es acorde menor. Ese se hace 3-4, es así. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nos anclamos aquí en esta y empezamos a contar. 1, 2, 3. Aquí está nuestra primera triada. Aquí nos anclamos y empezamos a contar hacia acá. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Es un acorde menor. Y el disminuido era 3-3. ¿Ese cómo lo hacemos? Bueno, ya teniendo el menor, nada más bajamos aquí. ¿Vale? Pero lo voy a desglosar rápidamente. Tenemos aquí el 2. Y de aquí empezamos a contar hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí está nuestra ancla. Y luego, 1, 2 y 3. Entonces es un acorde disminuido de 3-3. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es un acorde de séptima. Un acorde 7, el acorde más usado. ¿Este cómo se arma? La otra fórmula va a ser 4-3 y luego 3 otra vez. Y aquí está nuestro acorde 7. Es un acorde de séptima de dominante o 7. ¿Vale? Se representa nada más con la nota, así como está aquí. Y este encifrado en inglés. O con do y le ponen un 7 ahí al acorde que sea. ¿Vale? Entonces vamos a recorrer que es así que como lo tenemos. Tenemos, lo armamos rápidamente. Este es nuestro ancla del do. Y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4. Aquí está nuestra primera tirada. Luego contamos hacia la derecha. La tecla que está a la derecha no importa que sea blanco o negro. Pero tiene que ser la primera tecla que está a la derecha. Entonces contamos. 1, 2, 3. Segunda triada. Está a 4-3. Y luego vamos a contar. 1, 2 y 3. Ahí está nuestro acorde 7. Es un acorde de do séptima. O do 7. Me voy con el acorde de re para hacerlo, para que quede un poquito más claro. Tenemos aquí nuestra ancla. Y empezamos a contar. Acuérdense que es 4, 3, 3. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3. Y 4. Aquí está. Lo tenemos aquí ya está. Y luego aquí nos anclamos y empezamos a contar. 1, 2, 3. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y luego contamos 3. 1, 2 y 3. Ahí está nuestro acorde de re 7 o re séptima. ¿Vale? Re 7, re séptima. Aquí ya lo tenemos. Muy bien. Esos son los ejemplos de acorde de séptima de dominante o 7. Ahora vámonos con un acorde. Regresamos al do. Vamos al acorde menor séptima. Aquí tenemos el do. Y se forma también a partir de un acorde de menor. O sea, un 3, 4. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos aquí nuestra ancla, nuestro do. Y empezamos a contar hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí está nuestra tirada menor. Luego seguimos contando. Nos anclamos aquí y contamos. 1, 2, 3, 4. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el 3, 4. Aquí está. 3, 4. Y otra vez vamos a hacer un 3. 1, 2 y 3. Este va a ser nuestro acorde de séptima menor o menor 7. Se representa con una M minúscula. Y el 7. Aquí está con una C. Que es el cifrado en inglés. Pero también puede aparecer como un do, una M y 7. ¿Vale? Aquí está. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es 3, 4, 3. Vamos a hacer el re para que quede un poquito más claro. Aquí está nuestra ancla. Y empezamos a contar. 1, 2, 3. Porque puede ser que es un acorde menor. Lo tenemos. Seguimos. 1, 2, 3, 4. Aquí está. 3, 4. Y nos faltaría 3. Y vamos a partir de aquí, de la tecla a la derecha. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, este es un acorde de re menor séptima. Aquí lo tenemos. La fórmula es 3, 4, 3. Bueno, ya van dos. Ahora, vámonos con otro ejemplo. Son los acordes de mayor séptima. Esos son a partir de un acorde mayor. Entonces, vamos a empezar. Sería 4, 3. Y luego, ahorita van a ver. Ponemos aquí esta. Y empezamos. 1, 2, 3, 4. Aquí está nuestra primera tirada. Nos anclamos aquí y empezamos. 1, 2, 3. Aquí está nuestra segunda tirada. Vamos aquí. 4, 3. Y luego vamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Se representa con un Mach 7. ¿Vale? Aquí está el cifrado en inglés. Pero en español también puede venir. Do, Mach 7. ¿Vale? Entonces, nuestra fórmula para el Do, Mach 7 sería. O un acorde de mayor séptima. Sería. 4, 3, 4. Como ven, no se repite. No sé. Cada acorde es diferente. Ya luego los iremos diferenciando. Entonces, aquí está. 4, 3, 4. Vámonos con el ejemplo de re. Para que quede un poquito más claro. Nos anclamos aquí en el re. Aquí está el re. Y empezamos a contar a la derecha. 1, 2, 3, 4. Aquí está nuestra triada. 4. Luego empezamos a contar aquí. Nos anclamos aquí. Y empezamos a contar a la derecha. Acuerden eso siempre. 1, 2, 3. Aquí está. Y luego contamos 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Es un acorde de Re, Mach 7 o Re séptima mayor. ¿Vale? La fórmula es 4, 3, 4. Vámonos con el último acorde de séptima que vamos a ver hoy. Es el acorde disminuido. ¿Cómo se arma este acorde disminuido? Bueno, vamos a hacerlo. Nos anclamos aquí en el Do. Y surge a partir también de un acorde disminuido. Son 3, 3. Entonces empezamos. 1, 2, 3. Aquí está nuestra tirada menor. Y luego 1, 2 y 3. Aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí marcado. Vamos a tocarlo. Y luego contamos otros 3. 1, 2 y 3. Y aquí lo manejan. Aquí está. Sería Do con la séptima a disminuir. ¿Vale? La fórmula es 3, 3 y 3. Ahora vamos a hacer el Re para que quede más claro. Tocamos aquí. Este es nuestro ancla y empezamos. 1, 2 y 3. Aquí está nuestra primera tirada. Luego 1, 2 y 3. Aquí está nuestra siguiente tirada. Déjenme acomodar aquí los dedos. Con el tecladito. Ahí está. Ya lo tenemos. Y luego contamos otra vez 3. 1, 2 y 3. Este sería un acorde de Re disminuido o Re séptima disminuida. Se puede escribir así. Re Dim 7 o Re con la quinta disminuida a 7. O Re menos 5, 7. O Re y le ponen así como un cerito a la derecha. Esas son las diferentes maneras de tocarlo. ¿Vale? Bueno, entonces haciendo un repaso rápido. Vamos a hacerlo con el acorde de Do. Vamos a recordar. Entonces tenemos primero el acorde de séptima. Que la fórmula, acuérdense, es 4, 3, 3. Es un acorde de séptima. Aquí está nuestro acorde de séptima. Luego vimos el menor. Entonces aquí está. La fórmula es 3, 4, 3. Y aquí lo tenemos. 3, 4, 3. Un acorde menor séptima o séptima menor. El siguiente que vimos fue un acorde mayor. Aquí está. Este es Mach 7 o Mayor 7. Y lo vamos a hacer así con la fórmula 4, 3, 4. ¿Ok? Y por último vamos a recordar el acorde, el disminuido. Es así, 3, 3, 3 y 3. Aquí está. ¿Vale? Entonces tenemos 3, 3, 3. Es el acorde disminuido. Bueno, esas son las fórmulas para poderlo sacar. Practiquen y escúchenlos para que vayan diferenciándolos así con el oído. Poco a poquito se les va a ir abriendo el oído para ir los diferenciando. Bueno, si les gustó este video, por favor denle un poderoso like. Y suscríbanse para que se enteren cuando sube otro video nuevo. Bueno, saludos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!